U-A, 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 U-A Mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, se votó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata No, no, no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata No, no, no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó Que se votó